Hola una vez más a mi canal de YouTube más farandulero y picante La Controversia TV. Si eres nuevo y no estás suscrito te invito a que te suscribas y no te olvides de activar la campanita de notificaciones. Y regálame un like con mucho amor. Karol G se convierte en la primera latina en encabezar el cartel de Loya Paloosa. La colombiana compartió el espacio con estrellas como Kendrick Lamar, Billie Eilish y los Red Hot Chili Peppers. Sus éxitos hablan por sí mismos, por lo que no hay duda de que Karol G se encuentra en el mejor momento de su carrera. La cantante colombiana materializó hace poco su sueño de trabajar junto a su conacional Sakira y el pasado 24 de febrero estrenaron su tema TQG, el cual de inmediato encabezó las listas de reproducción. Ahora, casi un mes después de aquel lanzamiento, La Bichota ha conquistado un nuevo logro, con el que además ha hecho historia, y es que se ha convertido en la primera latina en encabezar el cartel del famoso festival La La Paloosa. Junto a Kendrick Lamar, Billie Eilish, Lana del Rey y los Red Hot Chili Peppers, entre otros, Karol G protagoniza el cartel oficial de este famoso evento musical que se realiza en Chicago y que este año se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto. La preventa de boletos inició este 23 de marzo. De acuerdo con la revista Rolling Stone, la colombiana se presentará en la tarima principal del festival en el Grand Park. Otros cantantes latinos que aparecen en el cartel son la artista canadiense de ascendencia colombiana Jessy Reyes, así como Iván Cornejo, cantautor estadounidense de música regional mexicana. También estará presenta la banda pop mexicana Los Aptos y Agrupación Argentina de Indie Rock, que usted señálemelo. Todo parece indicar que los latinos, y en especial los colombianos, están pisando cada vez más fuerte al llevar su música a los escenarios internacionales. Hace unos años, el 5 de agosto de 2019, J. Bolvin se convirtió en el primer artista latino en cerrar una noche en el Alapalooza. Una carrera en ascenso. La Alapalooza 2023 no será la primera vez que Karol G se presente en un festival de fama internacional, pues el año pasado hizo su gran debut en Indio, California al presentarse en Coachella. Además de interpretar sus mayores éxitos, la colombiana rindió homenaje a grandes representantes de la música latina al cantar canciones de estrellas como Sakira, Selena Quintanilla, Ricky Martin, Celia Cruz y Daddy Yankee. La intérprete de Provence acaba de hacer historia también con Mañana será bonito, álbum que debutó como el más escuchado en Billboard, por lo que ella se convirtió en la primera latina en encabezar la categoría y con un disco en español. Hasta aquí es el video de hoy, espero que lo hayas disfrutado. Dale like, suscríbete y apoya mi canal La Controversia TV.